Continuación, Noticiero Noticinco. El siguiente programa es apto para todo público. Puede contener escenas de sexo o de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Contiene closed caption. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000. Buenas noches, bienvenidos a Noticinco. En nuestra emisión de hoy, espere la ampliación de las siguientes noticias. El presidente y senador Álvaro Uribe Vélez no le pidió a nadie que sobornara, ni que diera dádivas, ni que hiciera ofrecimientos a ningún testigo. La defensa del expresidente Uribe ratificó y que el exmandatario no cometió ningún delito en el proceso que se le sigue en la Corte Suprema. Ya nos causa profunda tristeza que un presidente que ha hecho tanto por Colombia, un gran líder político, termine con una medida de aseguramiento sin haber terminado un juicio. Los gremios económicos se pronunciaron hoy acerca de la situación jurídica del dos veces presidente de Colombia, respaldan la actuación pública del exmandatario y ratifican que hizo viable al país. Comenzaron las manifestaciones en la capital del Valle para apoyar al expresidente con cacerolazos y con un córdono humano se solidarizaron con el hoy senador. La Reserva Federal de Estados Unidos contribuye con la liquidez del mercado mundial. Apoya en estos momentos de la pandemia con 449 billones de dólares a varios países demostrando la solidez en su economía. En deportes, los tenistas vallecaucanos Farai Cabal se preparan para defender el título en el US Open y espere el grupo humano que no se detiene en el Banco de Alimentos. Para mantener la logística de la campaña Unidos Podemos Más que apoya Noticinco y continúa con éxito gracias a sus donaciones. Empresarios e industriales de todo el país a través de los gremios económicos se pronunciaron solicitando a la justicia reconsiderar la medida de aseguramiento contra el hoy senador. Desde el mismo momento en que se conoció la decisión de la sala de instrucción de la corte, el sector empresarial del país comenzó a manifestarse apoyando al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La ANDI, además de solidarizarse con el exmandatario, considera en su comunicado que el exmandatario podría defenderse en libertad dadas las reiteradas demostraciones públicas para responder ante las autoridades judiciales y el país, por lo que se solicita a la corte considerar esta posibilidad. La Federación de Avicultores, FENAVI, rechaza abiertamente la medida contra Uribe y resalta el derecho a que se defienda en libertad de los señalamientos expuestos. El sector de la posicultura a través de Port Colombia, además de lamentar esta decisión, va más allá y resalta las condiciones del expresidente, subrayando que durante su mandato logró reducir los niveles de inflación a un solo dígito, mantuvo la estabilidad del país, haciendo viable a Colombia. La Federación Nacional de Biocombustible calificó la medida de detención como innecesaria y excesiva con un nombre de bien, como lo ha demostrado durante su actuar. Y Azucaña, que agremia al sector azucarero, manifiesta que Uribe ha colaborado con la justicia cuando se le ha requerido y que ha trabajado incansablemente por el país. Los gremios coinciden que el dos veces presidente de Colombia y el senador que obtuvo la mayor votación le devolvió la seguridad democrática al país. Hoy el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue notificado de la medida de aseguramiento contra el exmandatario. Tendrá tres días para apelar la decisión de la Corte Suprema. Hoy la atención en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez se concentró en su equipo jurídico. Su abogado defensor se pronunció acerca de la decisión de la Corte Suprema de Justicia y ratificó que el exmandatario no cometió ningún delito como se ha podido comprobar durante este proceso. El señor expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez no le pidió a nadie que sobornara ni que diera dádivas ni que hiciera ofrecimientos a ningún testigo ni dio instrucciones de ninguna clase en esa dirección. La única petición que le hizo mi cliente, como puede fácilmente corroborarse por las propias interceptaciones que indebidamente le fueron hechas, era que el testigo dijera libremente la verdad. El dos veces presidente de Colombia y el congresista con la mayor votación en el país permanece en su finca en el Huérrimo. Durante la mañana varios vehículos relacionados con el servicio médico entraron a estos predios donde se confirmó su buen estado de salud pese a su diagnóstico de COVID asintomático, enfermedad que también padecen sus hijos Tomás y Jerónimo. Como vocero del Centro Democrático en el Senado le informamos a la opinión pública que el presidente Álvaro Uribe ha sido diagnosticado con COVID-19. Sin embargo, su estado de salud es óptimo, no ha presentado mayores síntomas ni ninguna dificultad respiratoria. Esperamos su pronta recuperación y desde la bancada del Centro Democrático le mandamos un abrazo solidario. Por ahora se espera la confirmación del líder natural del Partido Centro Democrático de dónde sería su domicilio para acatar la decisión de la sala de instrucción de la Corte. Durante el día los gremios económicos se manifestaron a través de varios comunicados de prensa ratificando su apoyo a Uribe y solicitándole al máximo tribunal que tenga en cuenta la presunción de inocencia y que reconsidere la detención domiciliaria. Álvaro Uribe Vélez, aunque no podrá intervenir en las sesiones del Congreso de manera virtual, no se le podrá implementar la silla vacía. Él de ninguna manera ha resultado condenado, por ende su presunción de inocencia se mantiene incólume. Esto quiere decir que sobre él no reposa o no recaería la silla vacía hasta tanto. No haya una sentencia condenatoria o no haya un proceso de pérdida de investidura. Así el respaldo al expresidente Uribe se sigue fortaleciendo una vez se tomó la decisión de la Corte Suprema. Hoy sentimos un dolor infinitamente profundo porque Álvaro Uribe, nuestro líder, presidente dos veces, que además creó dos partidos y puso dos presidentes, hoy tiene detención domiciliaria. No entendemos cómo son tan complacientes con las FARC en el Congreso sin pagar por su barbarie y el presidente Uribe, que nos liberó del secuestro, nos liberó de la muerte. Hizo una promesa con un país que volvió a soñar. Está hoy sin libertad. Eso no lo podemos entender. El mensaje político es que es un trofeo para la izquierda. Pero vamos a seguir adelante. Vamos a seguir con el Centro Democrático recogiendo con firmeza sus ideas y defendiendo su libertad. Esto no termina aquí. En la calle Quinta de la capital del Valle, ciudadanos salieron para manifestar su apoyo a Uribe. Durante el recorrido respaldaron al exmandatario. Las voces de los caleños que apoyan incondicionalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez no han callado su inconformidad frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Algunos de sus seguidores y quienes a lo largo de toda su carrera política lo han acompañado se reunieron hoy en la calle Quinta para realizar un cordón humano apoyando al senador. Muchos de ellos tienen dolor, otros tienen indignación porque lo que ha sucedido con el presidente Uribe realmente es una injusticia. Entonces estamos acá manifestando nuestra solidaridad, nuestro apoyo y es una manifestación ciudadana a la cual hemos venido a acompañar como partido y nos sentimos muy agradecidos. Unidos, pero con tapabocas y distanciamiento social, alzaron sus voces de forma pacífica y aseguran que harán lo mismo el próximo viernes a través de una caravana para evitar las aglomeraciones en este tiempo de pandemia que saldrá desde el Parque de las Banderas. Es importante lograr que nuestro país logre tener esa confianza en todos los estamentos de justicia y que las personas que le han servido a la patria como el expresidente no sean perseguidos. Nos confiamos ciegamente en su honorabilidad, en que ha hecho las cosas bien y con todo el amor del mundo por nuestro país. Es muy importante mostrarle todo nuestro apoyo al presidente, todo ese amor, todo ese respeto en respuesta a toda esa lealtad que hemos tenido de su parte. El Centro Democrático seguirá apoyando y demostrando con este tipo de iniciativas su inconformidad de forma pacífica y haciendo un llamado a la Unión, como ellos lo manifiestan, así como se evidenció anoche en los balcones y ventanas del oeste de Cali, por medio de un cacerolazo apoyando al expresidente. Hoy en Segmento de Opinión, el concejal Roberto Rodríguez se refiere a la situación que afronta el expresidente Álvaro Uribe. En sesión plenaria del Consejo de Cali he dejado la siguiente constancia. Más allá del dolor que me produce, la decisión injusta que ha tomado la Corte Suprema de Justicia me produce indignación. Qué paradoja que mientras el expresidente Álvaro Uribe, quien presenta denuncia contra Iván Cepeda, sea él a quien se le dicte la medida de aseguramiento. Pero es la misma Corte la que fue complaciente con Jesús Santrich, la que hoy lo priva de la libertad para defenderse. Qué ironía, ver cómo los criminales de lesa humanidad ostentan curules en el Congreso y claman hoy justicia, olvidándose que fueron ellos los responsables de tantas atrocidades cometidas, mientras el hombre que tanto bien le ha hecho a este país, que nos devolvió la libertad, la seguridad y el emprendimiento, se encuentra privado de la libertad. Es una mala señal la que se le está enviando a los colombianos, pues podría entenderse que paga más el camino del delito y la violencia, y que la justicia se ha convertido en un instrumento de lucha ideológica. Pierde el país, perdemos todos. Hoy, los que creemos en la democracia, los integrantes del Centro Democrático, asumimos con responsabilidad el legado y las ideas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, convencidos que no podemos desfallecer en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el delito para lograr una patria próspera. Es momento de rodear al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sus acciones por Colombia son nuestra bandera de reconocimiento y gratitud, y de la de millones de colombianos que consideramos que la democracia y libertad son nuestros mayores tesoros. Debemos luchar por ellos. No podemos quedarnos mudos mientras intentan devastar todo lo construido. Esta es la opinión del concejal Roberto Rodríguez. En otras noticias, el Banco de Alimentos cuenta con un grupo humano comprometido que no se detiene ante la necesidad de las familias más vulnerables por la pandemia. Avanza la campaña Unidos Podemos Más. Las ayudas continúan llegando, y estas son las personas que trabajan todos los días para que las donaciones sean entregadas a fundaciones, grupos y ollas comunitarias de la ciudad. Estos trabajadores no pararon, siguieron con sus labores, con un motor que permanece encendido, y es el de ayudar. No paramos, seguimos enfrentando día a día. Se sabe que se tiene miedo, se sabe que el virus está ahí, pero nuestra labor va mucho más allá de lo normal. O sea, no es simplemente trabajar por trabajar, sino que se impacta y se genera un trabajo de amor y de respeto por los que lo necesitan. Y esto lo hacemos con mucho amor para tantas personas que necesitan esto. Yo me siento muy motivado por lo que uno diario está colaborando con el día a día de la gente, que hay gente que se abastece mucho del Banco de Alimentos, y son personas que no tienen ningún recurso. La iniciativa ha recolectado un total de 3.755 toneladas de alimentos y 372.100.000 pesos, beneficiando a la fecha a 443.356 familias. Estas son las empresas que se han unido a la campaña. Estas son las empresas que se han unido a la campaña. Estas son las empresas que se han unido a la campaña. Estas son las empresas que se han unido a la campaña. Estas son las empresas que se han unido a la campaña. Estas son las empresas que se han unido a la campaña. Estas son las empresas que se han unido a la campaña. Estas son las empresas que se han unido a la campaña. Estas son las empresas que se han unido a la campaña. Estas son las empresas que se han unido a la campaña. Estas son las empresas que se han unido a la campaña. Estas son las empresas que se han unido a la campaña. Estas son las empresas que se han unido a la campaña. Estas son las empresas que se han unido a la campaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Según el Banco de Pagos Internacionales, el 88% de los 6.6 trillones en transacciones involucran dólares. Con esta acción que generó a la Reserva Federal ser la mayor prestamista mundial, permite inducir que el dólar perdura como la moneda más importante para el mundo. Hacemos una pausa para comerciales y al regresar espere. Los tenistas Vallecaucano se preparan para defender el título de dobles en el IBS Open. Ya regresamos. El mundo hace un tiempo dejó de ser el mismo y fueron tantas las cosas que descubrimos con este cambio. Hoy te mencionamos cinco. Primero, aprendimos que los demás nos importan porque nos vimos reflejados en ellos. Aunque todos sentimos miedo, angustia, incertidumbre, qué bueno fue descubrir que sentíamos empatía. Segundo, aprendimos que el planeta necesitaba urgente un respiro, que nosotros necesitábamos un respiro. Tercero, aprendimos que somos tan frágiles. Cuarto, aprendimos que somos tan fuertes. Y quinto, aprendimos que se está más cerca cuando se está lejos. El mundo hace un tiempo dejó de ser el mismo. Y cuando todo esto pase, nosotros tampoco volveremos a ser los mismos. Seremos mejores. En Noticinco, sabemos que la noticia que más quieres oír ya está en camino. La chuleta bayuna es un plato típico del valle. Generalmente, lo que uno espera es que sea muy crocantica por fuera, que tenga esa combinación maravillosa de toda esa masita y, por supuesto, esa firmeza maravillosa de la carne de cerdo en la parte de adentro. Es un plato exquisito que lo han hecho extraordinariamente, con la combinación de la miga, el huevo y la chuleta de cerdo. Me encanta la chuleta, la como desde chiquita. Es delicioso el sabor del cerdo y la chuleta. Después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna, llega Villa Magna. Segunda etapa, la nueva etapa de tu vida. No dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado. En la mejor ubicación, único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali. Con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez. Cerca de centros comerciales, clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío. Villa Magna, inicia ya la nueva etapa de tu vida. Ve, vale la pena pagar mis impuestos. Cali cuenta hoy con un sistema más robusto de atención en salud. 820 camas para pacientes en cuidados intensivos. Una nueva clínica. Cinco laboratorios habilitados para desarrollar pruebas. Me pongo al día con mis obligaciones, porque sé que con el pago de mis impuestos se cubren las necesidades de mi ciudad. Yo asumo un compromiso de corazón. Guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Las encuestas que realiza el DANE continúan y las hacemos de manera segura, ahora también de forma presencial. Para esto, nuestro personal operativo cumple con todos los protocolos de bioseguridad y sigue las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de salud. Utiliza elementos de protección, careta, tapabocas, gel antibacterial. Mantiene una distancia mínima de dos metros. Realiza la encuesta en el lugar de su preferencia, sin ser necesario el ingreso a la vivienda. Si lo desea, puede verificar la identidad del encuestador en www.dane.gov.co. La información que usted da es de carácter confidencial. Refleja la realidad del país en esta emergencia y sirve para tomar mejores decisiones. DANE, información para todos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La siguiente nota deportiva es presentada con el patrocinio de Café Aguilar Roja Calidad Certificada. Los tenistas vallecaucanos Farah y Cabal estarán en Estados Unidos días previos al US Open desde la próxima semana para defender el título en dobles. La dupla de tenistas vallecaucanos, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah confirmaron su participación en el US Open desde el 31 de agosto hasta el 13 de septiembre. Donde esperan defender su título obtenido en 2019 y por qué no regresar nuevamente siendo campeones este año. Obviamente no creo que al comienzo el nivel vaya a ser el mejor, va a ser lo que nos toca, nos va a tocar adaptarnos y solamente podemos competir, dar lo mejor de nosotros y esperar que nuestro nivel llegue lo antes posible. Y ojalá, dado el calendario, pues el US Open va a ser el segundo torneo, entonces eso nos da un margen para poder tener más tiempo para llegar lo mejor posible al torneo. Ambos tenistas se sienten seguros por las medidas que adoptarán la organización del torneo, como lo son los cuidados, y si alguien sale de la burbuja de restricción, será expulsado del evento. Cabal y Farah viajarán el 12 de agosto a Estados Unidos, donde esperan competir un torneo ATP previo al Gran Slam, que en la modalidad de sencillos tendrá ausencias como las de Federer. Nadal y Kirchhoff, los dos últimos por miedo a los riesgos de contagio. En otras noticias, el Ministerio de Salud entregó el aval para un plan piloto que permita establecer las medidas y reabrir restaurantes, gimnasios y autocines en Cali. Los trapos rojos con las letras negras de SOS de los establecimientos comerciales parece que ya no harán parte de su panorama. Luego de conocerse que la capital del Valle ya cuenta con el aval del Ministerio de Salud para el plan piloto y la reapertura de restaurantes, gimnasios y autocines con todos los protocolos de bioseguridad. Lo vamos a hacer muy bien, todo, demarcación, gel antibacterial, alcohol para limpiar las máquinas, control de temperatura, entonces estamos listos para arrancar otra vez. Aunque las clases grupales por el momento no se podrán dictar en los centros deportivos, el uso del tapabocas es obligatorio durante todo el entrenamiento. Por su parte, los restaurantes celebraron el anuncio, sin embargo, solicitan que esta vez se dé realmente y no se retroceda porque ya se sometieron a estos gastos que exigen los protocolos de bioseguridad. Con esta pancarta instalada en la avenida Roosevelt, el sector gastronómico pidió reiniciar pronto. Que ya al tener como tal una luz de esperanza para lograr la reactivación paulatina y gradual y sobre todo corresponsable, pues nos está ayudando como tal a mitigar y a frenar este cierre y esta pérdida de la oferta gastronómica. Los tres proyectos de autocine en Cali también recibieron el aval para el plan piloto. La próxima semana los caleños estarían retomando estas actividades, pero adaptándose a la nueva normalidad. Si estás al día en las vigencias anteriores de impuesto predial, aprovecha el 20% de descuento sobre capital. Realiza además el pago en varias cuotas como alternativa. El número de personas recuperadas en el país por el COVID asciende a 186,317. Los pacientes fallecidos en la ciudad por el coronavirus fueron 22. Con 10,735 casos nuevos, el país llegó a 345,714 infectados, de los cuales 147,049 son casos activos. Hoy fallecieron 309 personas, alcanzando un total de 11,624 fallecidos a causa del virus. En el valle fueron 25 fallecimientos, en Cali 22, 12 hombres y 10 mujeres. De estas personas, 16 superaban los 60 años. Los otros municipios del departamento con decesos fueron Palmira, Florida y Buga, con uno cada uno. Cauca sufrió cuatro muertes, dos en Popayán y una en Santander de Quilichao y Corinto. En Nariño perdieron la vida seis personas en su capital y otras dos en Ipiales y Tumaco. Chocó registró dos fallecidos en Quibdó. El valle tiene 28,611 casos, Cauca 2,328, Nariño 8,776 y Chocó 3,103. Ya hay 186,317 personas recuperadas en total con los 6,059 recuperados de hoy. Ahora les presentamos los indicadores económicos del día con el patrocinio de Banco Omeba. Tenemos para ti cuenta 5, sin cobros, sin complicaciones, sin comisiones, además de muchos beneficios, sin cuota de manejo, retiros gratis, transferencias digitales gratis. Banco Omeba. La tasa representativa del mercado fue de 3,792 pesos con 98 centavos. La tasa del mercado que regirá para mañana estará muy cerca de los 3,775 pesos con 96 centavos. El euro se cotizó en 4,477 pesos con 66 centavos. El barril de petróleo WTI fue de 42 dólares con 16 centavos. Y la carga de 125 kilos de café se paga hoy en promedio en 1,168,000 pesos. La cifra del día la entregó el presidente de la República, Iván Duque, al asegurar que en los próximos dos años el país hará una inversión en diferentes proyectos dentro del Plan Compromiso por Colombia, de 100 billones de pesos que equivalen a aproximadamente 30 mil millones de dólares, con el cual se busca generar un millón de empleos. Hacemos de nuevo una pausa para comerciales y al regresar esperemos noticias de la región en Noticias 5. El mundo hace un tiempo dejó de ser el mismo y fueron tantas las cosas que descubrimos con este cambio. Hoy te mencionamos cinco. Primero, aprendimos que los demás nos importan porque nos vimos reflejados en ellos. Aunque todos sentimos miedo, angustia, incertidumbre, qué bueno fue descubrir que sentíamos empatía. Segundo, aprendimos que el planeta necesitaba urgente un respiro, que nosotros necesitábamos un respiro. Tercero, aprendimos que somos tan frágiles. Cuarto, aprendimos que somos tan fuertes. Y quinto, aprendimos que se está más cerca cuando se está lejos. El mundo hace un tiempo dejó de ser el mismo y cuando todo esto pase, nosotros tampoco volveremos a ser los mismos. Seremos mejores. En Noticinco, sabemos que la noticia que más quieres oír ya está en camino. Después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna, llega Villa Magna. Segunda etapa. La nueva etapa de tu vida. No dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado. En la mejor ubicación. Único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali. Con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez. Cerca de centros comerciales, clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío. Villa Magna. Inicia ya la nueva etapa de tu vida. En boca tapada no entran virus. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Actuar bien frente al COVID te hace bien. Si conoces tu cuerpo y escuchas tus síntomas, bien hecho. Si te cuidas, así no presentes síntomas. Si te aíslas aún con síntomas leves o porque tuviste algún contacto, bien hecho. Si te cuidas sin necesidad de esperar una prueba. Si tienes factores de riesgo y actúas con precaución. Y si todos ponemos de nuestra parte, bien hecho. Actuar bien te hace bien. ¿Tu vecino está haciendo fiesta en la casa? Muéstrale el lado rojo. Pero si tu vecino respeta la seguridad de todos, muéstrale el lado amarillo. Siendo conscientes de nuestro comportamiento, numeral Colombia Arranca Seguro. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos con más información. Gracias por preferirnos. La caída del cabello es cada vez más frecuente. El estrés, la contaminación ambiental y la pérdida de nutrientes requieren un cuidado estricto sin importar la edad. Noticias de la Salud en Noticinco. El cuero cabelludo hace parte de nuestra piel. Razón por la que también debe recibir cuidados especiales que contribuyan a su bienestar. Sin embargo, antes de pensar en cualquier tratamiento, primero se debe identificar el tipo de cabello de cada persona. El cuero cabelludo también hace parte de nuestra piel. Es el órgano más importante que tenemos en nuestro cuerpo. Hay que cuidarlo porque vienen diferentes tipos de cuero cabelludo. Viene graso, seco o muchas veces viene mixto, que es el cuero cabelludo graso y la fibra capilar seca. Entonces hay que saber escoger esos productos. Un cuero cabelludo sano es esencial para tener un buen cabello. Los tratamientos deben ser constantes con los productos adecuados. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como arroba noticieronoticinco. Continúen con la programación de Telepacífico. Una feliz noche para todos. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000.